Hoy ya me cae la lluvia Como en algún día triste Tú tenías tu trabajo de copas y alegrías Pero una de esas noches Tu belleza se te apaga Quien alquiló tu cuerpo se enfurece de la nada Y entre cuatro paredes En la suciedad del cuarto Te tomó fuerte de hueso Mientras tu grito ahogaba En la seta de los diarios Dice crimen pasional De esos te son los espejos Los que vieron tu final En la seta de los diarios Dice crimen pasional De esos te son los espejos Los que vieron tu final En la seta de los diarios Dice crimen pasional De esos te son los espejos Los que vieron tu final En la seta de los diarios Dice crimen pasional De esos te son los espejos Los que vieron tu final En la seta de los diarios Dice crimen pasional Dice crimen pasional De esos te son los espejos Los que vieron tu final En la seta de los diarios Dice crimen pasional De esos te son los espejos Los que vieron tu final Dice crimen pasional 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 Gracias. Gracias.